Hola, hola, buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bueno, nuevamente les saludo a los que nos hayamos visto hoy por la mañana y los que no. Pues buenos días, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Vamos a trabajar con la materia de... de matemáticas, ¿de acuerdo? Estamos a 12 de mayo del 2020 y vamos a trabajar con sumas y restas hasta el 1000 en la recta numérica. ¿Pero qué será la recta numérica? ¿Tienen idea? Bueno, entonces vamos a ver qué es una recta numérica. Una recta numérica es un gráfico undimensional de una línea en la que los números enteros son mostrados como puntos especialmente marcados que están separados uniformemente, ¿de acuerdo? Y aquí les muestro un ejemplo de la recta numérica como es... Ajá, ¿de acuerdo? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con sumas dentro de la recta numérica. Ajá, ponemos atención a lo siguiente. Tenemos sumas en la recta numérica que les había comentado. Dice, para sumar 342 y 128 canicas, Daniela usó la recta numérica siguiente. Y aquí nos muestra cuál es la recta que sumó Daniela. Está en el 342. Lo que ella hizo es sumar primero el brinquito de las centenas, que son 100. Posteriormente, digo, dos brinquitos, que son las decenas. Y por último dio el último, el último brinquito, que fue el de las unidades. ¿Y cuántas unidades tenía que dar? 8. Muy bien, bueno. Bueno, esto es lo que hizo Daniela para, pues, realizar la suma. Ajá. Entonces, a total, ¿qué cantidad llegó Daniela? Pues que tiene 470. ¿De acuerdo? Ella llegó al 400. En total, tíense que tiene 470 canicas. Dice, ¿trabajan en parejas? ¿Cómo usaría la recta numérica para sumar 425 más 136? Supongamos que aquí ustedes tienen 425. Aquí. Vamos a dar el primer brinquito. Este que está en grande. Y avanzamos a 100. Y vamos a llegar. ¿Cuánto? 525. ¿De acuerdo? Aquí estamos, vamos a borrar esto, mágicamente. Y aquí tenemos 4. Estamos trabajando con esto, ¿eh? Ojo, estamos trabajando con esto. Tenemos 425 aquí. Más 100, que doy el brinquito, llegaría a 525. ¿Cuántos me faltan? Ah, exacto. Muy bien. Vamos a nombrar aquí. Ah, mía. Muy bien, mía. Mía ha dicho que va a tener que dar 3 altitos. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 2, 3 altitos de las decenas. Pero me dice mía que me falta sumar las unidades. Muy bien. Dice, entonces, dirán Valeria. Valeria Vega nos ha dicho, sí, mis, nos falta sumar las unidades. Entonces, tenemos que sumar el número 6. Supongamos que aquí ya tenemos. Y vamos a llegar más o menos por aquí. Y, ¿qué cantidad fue la que nos llegó? Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la cantidad que nos va a hacer. ¿Dónde vamos a poder realizar esta recta numérica? En tu cuaderno la vas a representar y me la vas a mostrar. Recuerda que si tienes una duda, el día jueves a las 8 de la mañana en nuestra clase vamos a retomar este mismo tema para poder trabajar y tu duda sea resuelta. ¿Vale? Entonces, yo sé que ahorita es complicado, aburrido, estresante, pero bueno, tenemos que estar así por estos momentos. ¿De acuerdo? Ahora sí, en el número 2 tú vas a trabajar a resolver las sumas, pero con la recta numérica. Entonces, como yo sé que en este apartado no nos van, no, no te van a, pues la recta numérica no se va a hacer muy visible y para que no esté todo amontonadito, pues podemos hacerlo en una hoquita y lo, con ayuda de mamá, podemos engraparlo a nuestro libro. O, en su caso, podemos pegarlo. ¿Recuerda? Muy bien, entonces, ya sabes que si tienes alguna duda lo podemos tratar el próximo jueves. Recuerda que solamente estamos trabajando sumas. Y bueno, la tarea. El día de hoy te voy a dejar de tarea que trabajes con la página 138 a la 140 de tu libro de talentía. Yo estoy dejando muchas hojitas, dirás, pero es un tema muy sencillo, solo son sumas que tú tienes que realizar. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería tu tarea del día de hoy. Y ya sabes que si tienes dudas, ese tema lo vamos a volver a tocar el día jueves para que te conectes en la aplicación que estamos trabajando. Bueno, ¿de acuerdo? Y bueno, te dejo que tengas un bonito día y sigue disfrutando. Y recuerda, convive en familia y sigan con los juegos de mesa. O inventen algunos otros juegos. No sé, podrían jugar mímica. Pero bueno, ya me contará. Nos vemos. Bonito día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.